Y que pasa, le pregunté por whatsapp, con ese cuerpo te pasa, que tal si pasas pa' mi casa y te traspasa Y después, quemamos una raza, vente que no ando pa' la masa, cuando se viene fuerte me abraza El seguro y soy que lo despedaza, y que pasa, tu solo le llega y yo hago la pega cuando te me pega A mi te entrega, te compro una Gucci nueva pa' ti